¿Qué es el libro Puramente Leones? Tenemos en el País de la Nube Blanca, es una trilogía de Sara Lark y en esta novela histórica recrea un poco los primeros colones ingleses que fueron a Nueva Zelanda y entonces es la vida de dos mujeres, todas sus penurias hasta que llegaron allí y lo que allí se vio, repito que es novela histórica, como tal. Y otra novela histórica, la última que acaba de salir reciente del horno, la de Javier Reverte, en tiempo de los héroes, que esta está, bueno, pues es la tragedia de la guerra civil española, posiblemente una de las mejores novelas escritas sobre el conflicto. El libro que recomiendo es Voces en el Canal, Premio Barco de Vapor de este año, autor leonés, David Fernández Cifres, es un libro precioso que trata un poco sobre cómo no juzgar en primeras apariencias a las personas, es de un niño que siempre se fija en unos señores que viven enfrente de su casa, en el canal de, son canales de Holanda, y en Ámsterdam es justo. Y se acerca a hablar con ellos, la madre no le gusta porque no son gente de dinero y mantienen una relación, el crío, con estos señores. Es un libro recomendable porque tiene la letra grande y además porque Pedro Miguel Lamet es un jesuita que escribe muy fácil, muy bien, y esto es un diario de María, es un evangelio de María novelizado, muy recomendable sobre todo para las personas mayores. Gracias.